Aunque el panorama por COVID-19 en el Valle del Cauca sigue siendo preocupante debido a las altas cifras de contagios y decesos que se presentan a diario en medio del tercer pico, el gobierno departamental anunció la llegada de 27.000 dosis de vacunas Janssen. Nos llegaron 27.200 dosis del Janssen, que es una sola dosis. Eso significa que vamos a poder vacunar 27.000 personas más. Todos los días nos llegan vacunas. Nosotros continuamos haciendo esta labor porque lamentablemente seguimos con cifras por encima de las 2.000 personas. Las últimas estadísticas han sido de 3.500, de 3.100, de hoy baja un poco y baja 2.000. Sin embargo, es como yo les he dicho, en el pico anterior y en ninguno de los picos estuvimos por encima de 1.500 casos de personas contagiadas. La titular de la cartera de salud departamental, María Cristina Lesmes, explicó que se asignaron vacunas de Pfizer para segunda dosis y llegaron 27.000 dosis de Janssen para Cali y 1.200 para el resto del Valle. Si llegó Janssen, 27.000 dosis para Cali y 1.200 para el departamento del Valle, las tenemos concentradas en el municipio de El Dobio para ponerla en la población rural dispersa y ya solicitamos nuevas vacunas de Janssen para el resto de población rural dispersa del departamento del Valle. Según el más reciente reporte, El Valle ya registra 10.059 fallecidos, 8.290 ingresados en UCI, 288.461 recuperados y Cali es el municipio donde se registra mayor caso de contagios con 901 positivos.